Música Buenos días amigos televidentes, bienvenido a su noticiero Global News Buenos días Isamar Buenos días Freddy, muy buenos días amigos televidentes, bienvenido a una entrega más de su noticiero informativo A continuación con los titulares Música El arte de hacer pan ha cambiado su forma de elaboración a través del tiempo Nuevos agentes de tránsito municipales de Guayaquil comienzan su labor en agosto Guayaquil celebró las fiestas julianas con desfiles y eventos culturales Arte del puente de la vía Daule se une al recorrido turístico Guayaquil es mi destino Este 29 de julio terminarán las prácticas los agentes de tránsito municipales Después de su incorporación serán los responsables del tránsito en la ciudad A continuación la nota Con una preparación académica y técnica desarrollada en la Universidad Espíritu Santo Y en la escuela de formación de la Comisión de Tránsito del Ecuador 593 agentes de tránsito municipales, 7 supervisores y 11 inspectores Tienen la responsabilidad de la circulación en la ciudad de Guayaquil El coronel Julio Cepeda Vara Jefe operativo del control de tránsito de la zona central y sur de la ciudad Explica la preparación para el desempeño del trabajo de los ATM Provin sunflower 10 11 12 12 13 14 Orlando Murillo Garbache, del Departamento de Prensa, Comunicación y Relaciones Públicas de los ATM, cuenta cómo está organizada la institución. Un directorio conformado por cinco miembros, hay un gerente general, un subgerente y directores de diferentes áreas. Maite Espinosa es una de las aspirantes a ser agente de tránsito municipal, quien manifiesta cómo fue el proceso de reclutamiento. Tuvimos cuatro meses de formación, los cuales formaron dos externos y dos internos. Y es así como el primero de agosto los agentes del ATM se hicieron cargo del tránsito de la ciudad de Guayaquil, con imágenes de Freddy Baren para Global News, Katia Vega. El arte plasmado en los puentes hace referencia a los lugares más representativos de la costa ecuatoriana, mostrándolo como un atractivo turístico de la ciudad. A continuación veamos la nota. Debería de ser el enfoque de estado. ¡Gracias! 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 Diferentes escuelas y colegios rinden homenaje a Guayaquil por sus fiestas juleanas! A continuación veamos la nota. El formato de efectivo que lo que hacemos es lo que hemos intentado en un tiempo positivo No puede haber que el primer encendido cual, que o el primer no dura este nivel y lo va a sentir que el primer encendido es lo que queremos lograr con nosotros. Pero yo sé que se dicen que el segundo encendido es como un enlace, que se willposa en el cuarto de la montaña, que se le va a tener una alcaldesa, como es como una ruta sin el medio. Entonces nosotros lo que vemos son aquellas metatías muy buenas soluciones de tipo erpa. de un puesto pleno en un tema de un nuevo problema. ¿Por qué? Creo que hubiera un buen ejemplo en el deck. No creo que hay un ningún problema en el área de las cielas, pero el gobierno no tiene un segundo y que es la poeja. Realmente, a pesar de lo que les da la población, que es una buena comunicación, la humanidad y la gente, que son los propios necesarios. ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles son las historias? Con todo esto, este destino que está bastante valido, hay que buscar agua, las piedras, lo haré como hermoso, y también para nuestros niños y para los pueblos que están... ¿Cómo tenemos? En el testo, como dice la ciudad, en el testo 235, en el testo 235, de nuestra carrera, y en el testo, el testo 235, y en el testo 235, de nuestra carrera, y en el testo 235. Este 4 de agosto, se celebra el Día del Panadero. Para ello, hemos realizado un evento para la grabación del testo. Este 4 de agosto, se celebra el Día del Panadero. Para ello, hemos realizado un reportaje en diferentes panaderías, para darles a conocer un poco más sobre la elaboración del pan. A continuación, el reportaje. Uno de los alimentos básicos, para la alimentación de las familias, ha sido el pan. Este aperitivo, es un alimento formado a base de harina, agua, sal y levadura. Desde sus inicios, este ha sido fabricado de diferentes maneras. Actualmente, podemos encontrar distintos tipos de panecillos, que no solo se caracterizan por poseer una forma diferente, sino por adquirir un aroma y sabor único. Anteriormente, los panes se elaboraban manualmente, dando más trabajo al panificador, expresó José Lor. Hay ventajas, porque la máquina te saca rápido, ocupa menos, digamos, menos trabajadores y todo eso. Las panificadoras, actualmente, con sus modernas máquinas, ahorran tiempo y dinero en trabajadores, expresó Fátima Cabrera. Se utiliza máquina, menos tiempo y... O sea, rinde, rinde más la masa. Los panes se definen en gran parte por sus características, desde la consistencia, hasta los ingredientes extras con los que se mezclan las masas. Un buen pan se puede definir por lo crujiente que se encuentran, así como el aroma que satisface. Dijo José Cuello. Llevo lo que es siempre en la mañana, lo que es la leche, para hacer chocolate, alguna cosa. Eh, por lo menos con un dólar, dos dólares, porque como los panes son bien baratos, entonces compro unos cuatro por ahí. Con el uso de estas máquinas especiales, ha cambiado la elaboración del pan, con imágenes de Katia Vega, para Global Nuke, Lisea Glitardo. Esto ha sido todo en Noticias Nacionales. Nos vamos a una pausa. Al regresar, tendremos Noticias Internacionales. Por ser niñas, tenemos menos probabilidades de ir a la escuela y educarnos. Por ser niñas, debemos dedicar más tiempo al trabajo doméstico, porque debemos ser unas buenas amas de casa. Por ser niñas, tenemos mayores posibilidades de quedar embarazadas, cuando todavía somos adolescentes. Simplemente por ser niñas, tienen menos oportunidades en la vida que nosotros, los niños. Pongámosle al futuro el nombre de una niña. Queremos un Ecuador que nos respete. Que nos valoren y que nos reconozcan. Que nos protequen. Que nos incluyan. Que nos eduquen. Que nos den las mismas oportunidades. ¡Seremos un Ecuador diferente! Levanta tu mano en señal de apoyo y comprometete. Buenos días amigos televidentes. Hoy en Noticias Internacionales tenemos, Cuba a punto de reabrir embajada que cerró hace medio siglo en Estados Unidos. Mientras que en España, el vicepresidente cubano se reunirá en Madrid con Luis de Guindos. Y en Grecia, el ex ministro de financias griego, aseguró que la reforma económica de Grecia ha fracasado. A continuación les dejo el resumen. Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones diplomáticas y abren embajada en sus capitales después de medio siglo de enemistad. Han pasado siete meses desde que Barack Obama y Raúl Castro anunciaron un proceso de acercamiento bilateral. El pasado miércoles 22 de julio, Grecia pidió formalmente a la zona euro un nuevo rescate de tres años. Cipras pidió a sus socios que reduzcan la enorme deuda del país, que ya representa unos 350 millones de dólares, es decir, el 100% del PIB. Ministro cubano Ricardo Cabrisas se reunió el pasado viernes 17 de julio en Madrid con el ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindo. La visita de Ricardo Cabrisas es la de mayor relieve que un dirigente castrista ha realizado en los últimos diez años. Y se produce en un momento en el que el mundo ha vuelto la mirada hacia la isla después del acercamiento entre Washington y La Habana. Para Global News, Isménia Álava. Es todo en Noticias Internacionales. Sureh, ¿sabes a NANA? Sirh! Sangada suspenda a la únicaカ Trumpallo en Marlas. Y, qué es nuestro canal. Es difícil miércoles esperarnos a nadie más. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que verlo en la televisión. No hay nadie que conoce. No hay que verlo. 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 y 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 la necrópolis también alberga varios monumentos de próceres y expresidentes el área patrimonial inicia en la puerta número 3 y consta de rutas turísticas como la ruta de los próceres la de los presidentes la artística la literaria la musical y también de esculturas en donde se expone el legado de personajes que reposan en esta ciudad blanca otro atractivo de este lugar son las estructuras arquitectónicas de la escuela clásica greco romana renacentista y modernista como lo manifiesta el abogado álvaro luque distintos pintores ecuatorianos se tomaron el barrio de las peñas para mostrar su arte esta exposición se realizó a finales del mes de julio veamos la nota guayaquil en sus 480 años de fundación acogió en el barrio las peñas a varios artistas ecuatorianos y extranjeros que exhibieron sus obras de arte la calle numa pompilio y una fue la más visitada en las fiestas julianas y en medio de sus casas muy antiguas y coloridas recibieron a turistas guayaquileños aprovecharon para salir en familia a disfrutar las exposiciones en este sitio emblemático de guayaquil así lo manifestó luis torres el barrio las peñas es una de las opciones que tienen los turistas para visitar por las fiestas de guayaquil con imágenes de isa medina para global news ismania álava esto fue todo en información cultural esto es todo amigos talientes en su noticiero global news así es amigos nos despedimos hasta una siguiente emisión